Día con día camino en las calles, sin una esperanza Y me ando pensando si tú, por la nevera pueda Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh De niños jugaban a ser como ellos y así 36 años después siguen haciéndolo Esa es la generación timbiriche la que cantó y vibró al lado de Benny, Sacha, Mariana, Eric, Alex y Diego en el palenque de la Feria en Tijuana ¡Felices de compartir una vez más! El público no paró de cantar al lado de estos cinco niños disfrazados de adultos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y en el Redondel demostraron su fortaleza con grandes éxitos. El recorrido fue majestuoso a lo largo de dos horas, donde su hermandad y cariño la extendieron al celebrar 48 años de Beni en tierras fronterizas. Y así, la generación madura con alma de niño demostró una vez más que la vida es mejor cantando. Para Frontera TV, con imágenes y edición de Victoria Alvarado, Andrea García. El recorrido fue majestuoso a lo largo de dos horas, El recorrido fue majestuoso a lo largo de dos horas,